Para inaugurar el máximo evento del deporte se necesitaba una artista de talla mundial. Es por ello que Lady Gaga fue la encargada de la apertura de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Con un traje que evocada a la época del cabaret diseñado por Christian Dior y la música de Salón, la artista interpretó un par de canciones en francés que evocaba a estos tiempos tan representativos de la ciudad de la luz. Bonsoir, bienveno a París, buenas tardes. Bienvenidos a París. La cantante inició su presentación en la que nos transportó a las épocas del Moulin Rouge. Entre plumas rosas que simulaban corazones y terciopelo negro, esta fantástica intérprete cantó el clásico francés Montruc en plume, de C.C. Janmaier. El de despliegue artístico que veremos hoy está a cargo de Thomas Jolly, director de teatro y actor francés. Se espera la presencia de la cantante Céline Dion durante la ceremonia. Lady Gaga apareció en la primera parte del recorrido por el Sena, muy poco después de que una misteriosa barca con niños y una figura encapuchada lanzase el desfile, en una pequeña barca con la llama olímpica, desde el puente de Austerlis. Su actuación incluyó un piano, pero la cantante de «Poker Face» o «Bondesway» apenas tocó las teclas brevemente, ya que el principal eje de la actuación era un homenaje al cabaret francés. Aunque su participación se había mantenido en secreto, la intervención de Lady Gaga en la ceremonia era prácticamente un secreto a voces después de que esta semana hubiera sido avistada en numerosas ocasiones en la capital francesa.